Afectados por la supuesta estafa de la compañía MUNE-SRL, en otra noticia, se encadenaron frente a las oficinas de esta ciudad, en esa ciudad, para exigir la devolución de sus activos. Los protestantes se concentraron en la parte frontal de la empresa, llevando letreros y vociferando también coros. Señalan que desde hace más de un año, más de 2.000 familias están siendo afectadas, a raíz del supuesto fraude financiero que asciende a los 2.900 millones de pesos, que no recibieron ni han recibido aún pagos de intereses ni de capital. Estamos encadenando aquí frente a compañía MUNE-SRL, porque MUNE-SRL no está en quiebra. MUNE-SRL puede empezar a pagar ahora mismo frente a nosotros aquí. Ellos quieren robarse nuestro dinero. Las acciones de nosotros están, dije, perdidas y no están perdidas. Nosotros esperamos que como Franklin Romero está haciendo nuestro aporte a favor de nosotros, que también el presidente tome la situación como mismo se está apoderando San Francisco de Macorís, para que la compañía MUNE nos resuelva nuestro problema. Y nosotros no vamos a desmayar sin ningún motivo hasta que no nos resuelva nuestro problema. Como verán, aquí llegamos a esta conclusión que no la habíamos hecho anteriormente, de encadenarnos. No, no la habíamos tomado, pero ya la situación nos ha llevado a esto. A coger una cadena y a dejar el pellejo y la vida, si es posible. Dejar el pellejo y la vida, si es posible. Con esta cuadrilla de ladrones ligado a un gobierno corrupto de Danilo Benida y John Alain, que lo puso como un títer ahí para que nos lleve nuestro ahorro de toda una vida de trabajo. Sí, estamos aquí en esta protesta de encadenarnos para presionar a esta partida de ladrones, para que nos devuelva nuestro dinero, que nos robó nuestro sueño, nuestro presente, nuestro futuro. Y mire las condiciones. Soy una mujer discapacitada, que mi dinero para ponerme una prótesis de cadera y una de rodilla y no lo han querido devolver. 14 meses, 10 muertos de depresión y de infarto. El pasado mes de agosto, la décima sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia en el Distrito dio a conocer la lista definitiva de las personas acreedoras que fueron aprobadas por ese tribunal en el proceso de reestructuración al que fue sometida la empresa MUNE-SRL. Pero todavía ellos no reciben ningún beneficio de ley. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!